Sabas tú te me caras Sabas tú te me caras O te pibar caleas O te pibar pibirá Sabas tú te me caras Ay, chavales Ay, chavales Y amén Caimotoba solo a mí Ay, chavales Ay, chavales Y amén Caimotoba solo a mí Morro y ven la pista Meas vaca chorizo Mvolro y ven la pista Caibacézch Cá Mobhl Morro y ven la pista Meas vaca chorizo Mvolro y ven la pista Caiga que es un calabro Ay, romales, ay, chavales Y ya ven, que hay motoba solo a mí Ay, romales, ay, chavales Y ya ven, que hay motoba solo a mí Y ya ven, que hay motoba solo a mí